Tu marromero, tu valestadidad, que tu voto es copotero con tu voto popular. Apéjate del caballo y abata deja el hinchar, que con este cuento mongo te pesan la estallita. Tu marromero, tu valestadidad, que tu voto es copotero con tu voto popular. Tu marromero, tu valestadidad, que tu voto es copotero con tu voto popular. La victoria, señores, la victoria es popular, por más que corra el caballo ya no lo puede alcanzar. Tu marromero, tu valestadidad, que tu voto es copotero con tu voto popular. Tu marromero, tu valestadidad, que tu voto es copotero con tu voto popular. Tu marromero, tu valestadidad, que tu voto es copotero con tu voto popular. Tu marromero ¡Eres, dos, tres, tres, uno de los dos!